Cientos de personas de la sociedad civil se manifestaron fuera del Congreso del Estado para mostrar su rechazo al pago del reemplacamiento y concientizar a los ciudadanos para que se unan a las protestas. Reemplacar en otro Estado, que es lo que mucha gente lo va a hacer, pero pues no es lo ideal. Lo ideal es ponernos de acuerdo y que los representantes que tenemos, que son los que escogimos, pues realmente estén dando la opinión que los ciudadanos tenemos, porque van y representan a sabe quién es. El movimiento es encabezado por líderes de varias organizaciones civiles, quienes pretenden recabar firmas para abrogar la ley recientemente aprobada por los diputados. Estamos reunidos y concentrados porque consideramos que el reemplacamiento no es correcto, principalmente porque esto no lo marca la ley, sino parece ser sin asegurar que sobornamos a los diputados para que aprobaran este acuerdo. Entre las opciones que dan diversos organismos y especialistas para no pagar esta obligación se encuentra la promoción de amparos y el pagar en otra entidad, y hasta no realizar el pago, pero esperan que los legisladores modifiquen la ley. Para Cuasar TV, César Hernández.